¡Suscríbete! Así es, como mencionas, hace el jueves salió para todas las plataformas, ya está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, Play 4 y PSV Steam y pues bueno, estamos mostrando nuestro primer videojuego, básicamente es un juego de acción-aventura donde controlas a este personaje que se llama Rick, es un enmascarado vigilante que vive en esta ciudad post-cyberpunk futurista toda destruida y un día llegan cuatro individuos con superpoderes, estos dividen la ciudad en cuatro, crean sus pandillas y el chiste del juego es visitar los cuatro territorios para derrotar a estas pandillas y posteriormente volver a unificar a la ciudad Perfecto, pues ya nos resumió rápidamente el videojuego, ¿tú ya lo jugaste? Ya, 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 ya tuve oportunidad de jugarlo, está increíble la dinámica, la manera en cómo responden los controles, muy, muy padre, el timing para el parry es primordial, tienen que dominarlo para poder disfrutar el juego, la música está increíble, los gráficos, te va a ir muy bien, les va a ir muy bien Muchas gracias, esperamos Muchas felicidades, bueno, platícanos un poquito, ¿cuántos años ya lleva Mecha Studios? Ya llevamos tres y medio, más o menos, iniciamos a mediados de 2016, a finales de 2017 fue que ya nos decidimos aventar con la idea de Neon City Riders y demás No sabíamos bien en lo que nos estábamos metiendo, creímos que iba a ser un proyecto pequeño que nos iba a tomar un año y resultó tomándonos tres Pero afortunadamente ha sido muy chido, muy, muy difícil, pero también muy satisfactorio, ver a toda la banda que lo prueba y que todo el mundo se va con una sonrisa y que les gusta lo que estamos haciendo, no tiene precio Por supuesto, y cabe decir también que es un proyecto totalmente 100% mexicano, que es un estudio mexicano y eso la verdad es que es muy importante Y Jorge, una pregunta que siempre le hacemos a la banda Retro Gamer, a nuestros entrevistados es, ¿cuál fue o cómo fue tu primer acercamiento con los videojuegos? Me compraron un Atari, me acuerdo ¿2600 o fue? Ajá, Simón, pero este venía como modeado con un montón de juegos, que nomás le movías una palanquita y traía Y posteriormente me consiguieron el Family, no me consiguieron el NES, pero el Family, que más chido, ¿no? Traía un montón de juegos más Pero ahí fue donde empecé, con las consolas de antaño Igual y también se nota un poco porque nuestro juego está como súper influenciado con consolas Retro Sí, vimos que tienes muchos guiños a la cultura pop, pero Retro Sí, claro, es como con lo que crecimos, con todo lo de... Si no me equivoco, en el trailer que subió PlayStation, puedes cambiarle la, customizar la máscara, ¿no? Sí, hay un chance por ahí de que colectas algunos items especiales, se los llevas a cierto NPC que te puede hacer trajes y puedes conseguir diferentes Hay uno que, ajá, van como con temáticas de las pandillas, hay una pandilla que justo está muy basada, que las Tortugas Ninja, que es esta, se llaman Mutant Scale Brotherhood Y hay un traje de esto, entonces sí se ve como muy Rick Tortuguita Ninja, ¿no? Qué chido, Jorge Y bueno, ya rápidamente un poco para terminar, platícanosle a la banda, ¿dónde los pueden ver? En sus redes sociales Igual traen merchandise que pueden comprar todo eso, ¿no? Sí, sí, estamos disponibles ahí en Mecha Studios, en Facebook, Twitter, Instagram Se escribe Mecha y el estudio se sin la E, es con la pura S Tenemos ahí también disponible mercancía oficial, digo, ahorita nuestra tienda que teníamos anda tumbada Tenemos ahí un problemilla con los proveedores, pero si quieren algo, pues con mensaje directo nos arreglamos con gusto ¿Y qué sigue para Mecha Studios? Ya andamos trabajando en el nuevo, tienen unos meses que ya entramos en preproducción Ahorita seguimos todavía atorados con Neon City Riders a darle mantenimiento, a lo del lanzamiento y demás Pero tenemos planeado ya muy pronto meternos de lleno y estamos muy emocionados porque hay muchas cosas nuevas que queremos probar Es un género también basado un poco en el retro y en el arcade No es precisamente relacionado con Neon City Riders ni es el mismo género de juego, pero ahí va, ¿no? En la onda de retro también ¿Algún truco que nos puedas adelantar para Neon City Riders? Fíjate que le quería meter, en algún punto tenía planeado meterle un código con AI para que tuvieras cosas extra Lo probamos, pero rompía muy feo el juego Ah, ¿en serio? ¿Qué tal? O sea, lo rompía demasiado, era demasiado fácil, digamos, hacer cosas y ya no tenía como mucho chiste Lo decidí dejar de lado, pero sí tenía planeado el arriba, arriba, abajo, abajo, eh, güey Eso es un clásico, además Sí, sí, sí Excelente Muchísimas gracias No, gracias a ustedes La verdad es un orgullo que proyectos mexicanos estén, pues, teniendo esta presencia Y por último, el precio del juego, ¿cuánto está? Claro, está disponible en todas las plataformas y en todas cuesta 250 pesos Ahí está, pesos mexicanos, eh, súper barato Sí, digo, el juego tiene una duración de 10 horas, entonces esperamos que le sea como... Ajá, digo, de alguna forma le tratamos de dar como buena relación al costo-tiempo, ¿no? Excelente Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista Y ya para terminar, te damos tu insert code Uh, tu acceso a los retrogamers, ojalá y un día nos acompañes a la cabina Claro, no, con gusto, claro que sí Claro que sí, con gusto, cuando ustedes me digan Muchas gracias Muchas gracias y Game Over